Hola, buenos días. Mi nombre es Esther. Mi canal es mariesbella81. Estoy participando en un reto que puso Jessica del canal de Jorik. Y estoy bien emocionada, pero también estoy un poquito nerviosa porque este es mi primer video en español. Así es que espero que les guste. El reto del mes es de usar algo en color neon en su outfit. Entonces yo decidí hacer algo, es un poco sencillo, pero yo decidí este outfit. Voy a empezar con la blusa. Y esta blusa es de H&M. Está bien bonita, me encanta porque tiene esto lo de arriba, que es de lace. Está bien bonito y esto lo hace ver que se mire un poquito más fancy. Y lo de abajo es como una camiseta normal de algodón que se estira. Entonces te puedo usar con shorts, con jeans, con lo que sea que quieras combinarlo. La pulsera que estoy usando es también de Charlotte Russe. Y está bien bonita, tiene un bow. Es un bow y solamente me costó $5. La camiseta también estaba en especial en H&M por solamente $5. Y estos dos los compré la semana pasada. Ahora les voy a enseñar lo demás del outfit. Déjenme me paro. Ok. Ok. Esta falda también es de Charlotte Russe. Y esta falda es como un color neon, como... No sé cómo escribirlo. Como un... Neon, como coral, pero neon. No sé. Pero está bien bonito. Déjenme me acerco un poquito más. Para ver si pueden ver qué es el color neon, la falda. Está un poco más, como se dice, más brillante que lo que está enseñando en el video. Pero sí es el color neon. Y en... La falda la compré a $2.99 en especial unos meses en Charlotte Russe. Y también vino con el cinturón. Que tiene un bow así. Igual así como la pulsera que estoy usando. Ok. Y esta bolsa que estoy usando es de JustFab.com. Y esta bolsa se llama Bombshell. Y está bien bonita porque tiene como studs aquí en el bow. De enfrente, studs aquí en el lado. Del color dorado. Y está... Y está grande la bolsa. Que le puedes echar muchas cosas. Esta bolsa casi yo la he estado usando casi todos los días. Porque le puedo echar todo. Le tiro mi iPad. Mi teléfono. Todo lo que necesito durante la semana. Esta es la bolsa que uso. Y los zapatos son estos. Son zapatos bajitos negros de Shoe Dazzle. Y los zapatos se llaman Amy. Están bien bonitos. Tiene el heel que está gold. Dorado. Y también tiene como esta anklet aquí abajo. Que es el color dorado. Así es que este es mi outfit. Y voy a tomar fotos y los voy a subir en mi blog. Así es que si les gusta el outfit. Por favor no se los olvide hacer subscribe a mi blog. Y los voy a dejar el link abajo. Y también suscribirse. Hacerse subscribe a mi YouTube channel si les gusta. También van a estar los links de todos los otros muchachos que participaron en el reto. Muchas gracias por ver mi video. Y espero que les vaya muy bien. Muchos besos. Bye.